Muy buenas ruisitos y ruisitas del señor. Madre mía que es muy seco. Y bueno, bienvenidos a otro capítulo de Payasark, en el cual he puesto una vieja smooth aquí, lo más pequeño que he hecho, pero bueno, tampoco voy a estar mirando aquí las maravillas del mundo. Las buenas las tamas ya vemos cuando estemos en grupo, así que no, vamos para aquí a ver qué les llamamos. ¿What? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado para aquí? Bueno, por eso que ha sonado. ¡Sigamos! Caballo, pronto. A ver, ¿por qué tengo estos lagazos así tan...? ¿Qué es eso? ¿Seis? Vale, conclusión. Me la voy a jugar a... Me la voy a jugar... No, 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 me voy a botar. ¡Oh, la leche! A ver, vamos a ver. Mi duda es, ¿este caballo con ese mono se puede tamear? Ahora lo sabremos. Así que ese es el sonido que oí, vale, vale. ¿Se está pegando? Lol, tío, eso tiene que tener un peligro que flipas. ¿Y eso estás persiguiendo a un caballo? Bueno, estos son las risas, a ver. ¿Eh? ¿Que le defiende? No, no, si le va a defender. Mi huevo le va a defender. Y se lo deja ahí para que se lo coma el raptor. Es colega de los raptors este. Ah, y no te hagas a los raptors. Los raptors te sudan. Y los raptors pasan de ti. Muy bien. Es bueno saber eso. ¡Vámonos! A ver. Lanza en mano. Bueno, ese caballo me va a dar un guantazo que voy a dejar doblado. A ver, chico. ¿Qué pasa contigo? Uno menos. Eh... Quiero ponerme esto de aquí. No, 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 no. No, no sabe subir aquí arriba, ¿no? Sí que sabe, sí que sabe, sí que sabe subir aquí arriba. Sí que sabe subir aquí arriba. ¡Qué! Eh, no, es aquí mi cama. Espera, 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 espera. Que aquí hay muchas camas y ya me empiezo a liar. Eh... Que no... Bueno, 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 reanudar. Que no quiero ninguna cama de estas. Quiero... Madre, me tengo que poner... Son estas, mi casa. Sí, sí, son estas, coño. Aquí. ¡Ah! Cuidado que he perdido todo. Lo que veis arriba es lo típico. Ya sabéis que cuando el Exoci no... Quería que estaba pa' aquí el mono. Cuando el Exoci no está pa' cualquier cosa, pues tengo yo lo del Admin. Por si alguien necesita que se haga de día y tontería de estas. Y bueno... Pensemos. Me va a dar un lagazo, pues que está haciendo el Readi y eso. Así que hay que esperar un segundín. Y a ver... He dicho segundín, no 80 horas. Gracias. Vamos a pasar pa' allá. Vamos a coger la bolsa y vamos a pensar. ¿El problema de eso? La niebla. La maldita niebla. Y una piraña que me está persiguiendo. A ver... La buena idea sería coger las cosas y subirlos a una fija de estas que no nos toque enamorar a este tío. Y es que ahora no lo veo. Vale, vale. Creo que puedo coger las cosas. Rápido, 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 rápido. Perfecto, vámonos. ¿Dónde está? No me lo creo. No me lo creo que venía por mí ya. ¿Qué dices, perra? Dame flechas de estas. Como te diría, te destrozo. No, no. Ponte debajo de mí. Esa no sé si la he dado. Creo que sí. También. Vale. ¿A esto le estoy dando yo algo de torporo o no? Yo creo que sí. Se ha ido, me la quiere jugar. Porque ahí está su gracia. ¿Dónde estás, tío? ¿En serio? ¿En serio qué tema has ido? Vale, vale. Te veo, te veo, te veo. Te veo, creo. Uf. Creía que venía. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Me dejas ver Dr. Paul? No le sube. Genial. No le sube. Es decir, que esto no lo puedo tamear. ¿Le puedo meter una de estas y que se quede relajado un poco? A ver. Sí, sí, se ha quedado, se ha quedado. Esto no te hace nada, ¿no, chico? No te tiene la suerte de poderte tamear. No. Si te meto con la lanza y en toda la boca, ¿qué pasará? ¿Eh? ¿Qué ponía? Ah, pues a ver. Ah, buena leche, mierda de bichos. Uf, que te tira la luz. Me largo. Pues creo que lo iba a tamear. ¿Qué hago en la leche? No, no. Bueno, vámonos. No vendrás, ¿no? Pues no se puede tamear a eso. Qué gracioso esto. Vámonos. El malin, el problema que tiene, que voy a ver si encuentro alguno, no sé si habrá suerte hoy. Es que si no lo, si no le metes un flechazo y lo duermes, saca los mini herbos y se come al padre. Así que vamos ahí. A ver, yo he dejado por aquí una apertura, en algún sitio, ¿o no? Tengo que abrir por narices. Vámonos, chicos. Ah, hola. Os voy a enterar. Os voy a enterar. Hay que... No, porque no puedo llevar mi peso, ahora que me estoy dando cuenta. Vámonos. Bueno, pues uno que no se puede tamear. ¡Hala! Sigamos el caminito. Hacia Belén. A ver. Dices. A ver, por aquí no es mucho. Creo que voy a meter para el... El medio. Y bueno, ya sabéis que aquí hay como cortes hasta que encuentre algo que me guste, porque tengo que ir muy rápido hoy. Y ya sabéis lo que he estado yo en buscar, algo que diga, pues mira. Un lobo, un lobo alfa me gusta ya tener. A ver, sigamos para aquí. Bueno, chicos, pues vale. En cuanto encuentre algo que sea interesante, venimos a por él. A ver, estoy por aquí por el pantano por si veía a un jefe o algo. Un jefe o algo así, porque con esto lo puedo matar, porque si ves, hago algo así y hago... Y me llevo unos cuantos. ¿Seis? No, seis. ¿Qué es eso, tío? Eso está más muerto que vivo, ¿no? Es una serpiente alfa muerta. No me lo creo. A ver. Está muerta, ¿no? Sí. Uy, qué bonito se trae. No, no, no está muerta, no está muerta. Que estaba ahí de risas. Cuidado. No está Lexus y conmigo. ¿Conclusión? Puedo... Espérate, porque eso revienta, ¿eh? Con gusto. ¿Tú qué eres? Hostia, es un Toxic Train nivel 90, ¿eh? Empieza a tener muchas cosas que quiero. Pero bueno, como no está Lexus y no me puede decir nada... Eso sí, la veréis sobre mi vídeo y no me volvéis a verla en vuestra vida. Vamos a jugárnosla. ¿Dónde está ese? Ahí. Espérate, que se está cargando ahí a toda la familia de animales. Ven aquí, anda. A ver, a ver, de uno en uno, ¿eh? De uno en uno, he dicho. Hostia, tú, 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 que viene, ¿eh? Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Vuela, 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 anda tú, que eso patea un poco, ¿eh? Suéltame aquí. Ponme esto y ¿dónde estás? Cabrona. Ni te veo. No se ha dormido en la típica serpiente que te observa y luego te salta. ¿Tú te has dormido, chica? Ah, sí, sí, sí. ¿Tú tienes prine o algo? ¿Qué comen las serpientes? Tengo, tengo prine. Y tengo un poquito de veneno. Me haría falta más para el trekking. Hostias, qué susto. ¿Qué ha pasado, tío? Hostias, esto es lo que ha pasado. A ver. Vamos a ver. Qué susto. Es que parece que te vas a despertar domesticando. Vale. Titan boa. Titan. Nivel 100. Estamos locos. ¿Estás comiendo? Vale. ¿Y esto qué tiene bebida? A ver. 5100. Vale, vale. Vale. Ah, que tengo aquí ropita que no había puesto, tío. Y ya está, porque no puedo repararme más cosas. A ver, el trekking ese es muy bonito, pero el problema es que tengo, habíamos visto, creo que es uno de... Uno de estos, de un Toxic. Pero sabemos dónde está. Hostia, la cosa es cómo me llevo a este, tío. ¡Oh! Esto va a ser un despropósito. Venga, despiértate. ¿Cuánto tienes de velocidad? Solo por saber. 150. ¡Oh, Dios! Esto cuando me lo vea el Eso sí me lo banea. Tranquila, tranquila, pequeña. Tranquila. No tendré para aquí algo tóxico para matar. ¿Ese rector es normal o es más grande de lo que yo creo? Normal, normal, normal. Vale, vale. A ver, chiquitino, ¿te has despertado ya? ¿Qué es esto aún de los sabores, tío? Vamos, come colega, que tenemos que seguir un vídeo. Pues es bonita, ¿eh? La cosa es que... ¡Uy, Dios! ¡Qué susto! Me ha dado se levantaba así. Vamos a ver si me vas a hacer falta un nivel 100, chaval. Son 1170. Sígueme. Vamos a ver qué tal eres. Rápida, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos de casa? Porque estamos un poco lejos. Vale. ¿Qué tal me exigues? Mi casa está... Vaya, chaval. Bueno, pues vamos a hacer el camino de... De llevar una titanboa hacia casa. No sé cómo. Bueno, si sé cómo, pues tampoco me va a ser muy difícil con este. Vamos. Vamos por el agua, que era más rápida, chiquitina. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces 700 de daño, loco? Tienes mucho bicho ahí. Espérate, anda que te ayudo. Ya está. Venga, vámonos, chica. Madre mía, cómo te cubro, ¿eh? Papá el exosio nunca te cubrirá, ¿sí? Que lo sepas. Montura nivel 100, loco. Lo que no recuerdo... Ahora cuando lleguemos, voy a ir a la otra casa. Creo que hay asientos... Creo que va a ser más rápida, la verdad. Creo que hay asientos en la otra casa de titanboa. A ver, vamos. Vamos, pequeña. Otra alfa ahí, chico. Me tameo una. Qué susto me has dado, tío. Me has puesto a estar nervioso. ¿Qué tengo que hacer este ataque? Vale, vamos. Sigue por aquí. Vale, vas bien. ¿Esto qué es? Pelea, pelea. Bueno, tampoco me la voy a jugar. ¿Qué era? No me la voy a dar vuelta. Creo que era otra alfa, ¿eh? Pero es que no quiero perder a esta. A ver, a ver, a ver. Serpentina. Vámonos. Lánzate por aquí. Lánzate. Que ya te va a pasar nada. Que es una cascada. Bueno, espérate que... Muy bien, chica. Sígueme, que llegamos a casa. O sea, por fin. A ver. Ostras, tú que cosa más lenta. Pero he hecho que voy a hacer un corte y así... Espérate, espérate. Esta tiene más peligro que otra cosa. Ya está, venga. Y así, cuando llegue a casa, voy a ir al otro lado. Bukeleta, sí. Y voy a ir al otro lado y voy a buscar a ver si tenemos algún asiento de algún animal que nos lo haya dado. Porque ya veis lo lento que es esto y no quiero mataros a aburrimiento. Ahora venimos. Bueno, chicos. Pues estamos ya por aquí. He estado mirando en esto de la Wikipedia, por decirlo, de este mod. Y eso. Y creo que el asiento de titán boa no existe. El que hemos visto antes de 100 era el asiento de un titán. Porque si veis aquí, yo le pongo aquí y digo... Boa. Y no sale nada. Y como titán sale eso. Pero yo, hombre, supongo que será para un titán. Y es que no se me ocurre más cómo ponerlo esto. Que poco serpiente. Es que... Así que... Y he estado viendo y... Y no... No existe. Así que por ahora nos tenemos que aguantar y... Y nada. Pues la tendremos en casita y ya está. Y de relax. A ver, ¿quién estáis aquí a la puerta? ¿Qué hacéis aquí, chicos? ¿Tenéis algún problema? Porque lo arreglo, eh. Cuando he venido que he venido ayudándole, pues mira, me han dado cositas. Y me había dado dos pozimas. Y digo, me las tomo y yo a nivel 100. Pero nada. Es decir, tengo estas cosas que... A ver. Esto me la han dado, pero no lo voy a utilizar. Así que no os preocupéis. A ver, vamos por aquí. Y vamos a dejarte en casa porque ya veo que usted... No puede hacer mucho contigo por ahora. Ven para acá. A ver, ¿dónde estás? No te veo. Uy, tú para entrar en casa vas a estar dando un pasaco un poco, eh. A ver, lo que se voy a hacer es coger de chicote esto y esto. Y se las voy a dar a este. Que nunca se sabe cuándo vas a poder venir bien. Y me ha subido un poco de vida ahora. Perfecto. Te damos esto. Vamos a intentar meter a la serpiente. Que no sé ni dónde está ahora. Tapa aquí a su rollo. A ver. A ver, chica. Vamos a ver si por aquí entra eso. Ya no se me va a poner a otro lado. Estamos de risa. ¡Eh, eh! ¡Ve para acá! Gira, 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 gira. Bien, 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 bien. Muy bien. Esto, esto. Cerramos estas y... A ver. Madre mía. Y cierro esta. Y a ver tú, chico. Vamos a darte peso, peso. Vamos a ponerte comida. Un poquito de vida que nunca te va a venir mal. Tampoco pasas a ver si te voy a matar. Vamos a coger de aquí estos filetillos para ti. Bueno, para ti también. Tampoco dejarte con hambre. Y... A ti para allá. Velocidad. Ahí estamos. Ataque. Y... Un poquito más de ataque. Un poquito más. Peso, peso. Recordadme el peso ahora. Que me viene muy bien. Eh... Peso. Estoy a subir esto porque si no, no vas a poder conmigo. Con todo lo que llevo aquí. Y vamos a ver. Otra que está más. Esta sí. Esta sí. No, no. Se me faltaba ya. Ponerte a ti peso. Un poquito más de ataque. A ver tú. Te vas a quedar con todo esto. Con esto. Esto, esto. Esto, esto, esto. Esto. Esto no lo queremos para nada. Vale. Y ahora se lo ha hecho de noche. Genial. Gama 3. A ver. ¿Puedes conmigo ahora? Sí, sí, puedes. Sí, eres rápido. Vamos a ver qué tal lo haces. Bueno, no me puedo quejar. La cosa es que palmes en un momento ahora. Pero bueno, por intentarlo. Vamos a ir a esta zona y vamos a hacer unas resas aquí. Vale. Y esto es para gastar esta mina a lo tonto. Vale, genial. Vamos a coger. Algo que me interese por aquí. Es que vaya isla en la que no hay. El Celestial. Es que sé que a todos nos llama el Celestial. Pero a todos. ¿Cuánto habíamos dicho que tenía este chico? Celestial, tío. Déjame verte. Demasiado torpor. Tengo para hacerlo yo solo. Bueno, pues nada. A ver. El trabajo que tiene este Tera lo hace bien. Que es dormir. Pero la vida que tiene no es que es una maravilla. Frente aquí, loco. Y bueno, vamos a ir dejando por aquí el vídeo que hemos cambiado al final. Una serpiente. Bueno. Intentaré a ver si... Hablando con la gente del Discord de este mod. Me dicen cómo conseguir el asiento. Y así se lo ponemos y... Le podemos dar una sorpresa a... A Alex Ossi. Pero bueno, no hay que ser tan cabrón en esta vida. A ver. Vamos para casa que está... Siempre que salgo... ¿Qué es esto que está ardiendo aquí? Ah, pero es como el mío. ¿No? Es como el mío. No, parece. No, no, no. Es como más diferente. Puede ser. A ver. ¿Dónde estás? Es igual, ¿no? No tiene nada diferente. Uy, es un Eldelfonix. Vale, vale, vale. No me sigas, no me sigas. No me sigas. Que creo que tenemos picho para el siguiente vídeo. Así que nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya sabéis. En la descripción está el canal del Exos y de Jesús. Y de Jesús. Que su ruido hace. Es serpiente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que va a ser justo después de este. Hasta luego.